Misioneros de la Muerte Aquí aparece Signo, Negro Navarro y por supuesto Juan el Tejano Ellos han retirado a muchos luchadores y hoy planean hacerlo con lo que queda de los consagrados Por eso amable público, ustedes deben aplaudir cuando ellos estén en el exadrilátero Aquí están, una vez más, ellos, Signo, Negro Navarro y Tejano, los Misioneros de la Muerte Pero enfrente tienen dinamita pura Se han enfrentado muchas veces Hace tiempo no lo hacen Y se sabe que el tiempo apresenta odios Que el tiempo apresenta rivalidades Por eso tenemos al hombre que si usted aún no tiene la más reciente película de Matrix 4 Él ya la tiene a la venta El concierto de Luis Miguel versión 2008 ya también lo tiene Porque es un bucanero de siete mares El más malvado El mejor luchador del mundo Pedro el cruel Pedro el malo Pedro, pirata Morgaz Ayamá Nunca se compuso No más no chíes, chiquilla Esta noche se me antoja para que gane, chicana Esta canción se llama el 911 Y habla de un personaje que muchos no queremos conocer El Sancho Y él es el Sancho número uno de Nuevo Lared Aquí está, conocido como el amo del escándalo En este escenario que lo conoce de maravilla Andrés Richardson Sandré Chicana Y esta música identifica Bueno, ahí está bailando Santa Claus Bueno, vamos a esperar que salga Bueno, Santa Claus viene a saludar a todos Santa Claus está muy contento Que ya en estas fechas haya pura maldita felicidad En lo que sale el otro luchador Presentamos a Santa Claus Un saludo a Santa Claus Arriba los santos reyes Eh, negro Negro, no le pegue usted a Santa Claus No le va a traer nada Señoras y señores Pues esta música identifica al siguiente luchador Ya, Santa Claus Se me hace que este santa no pase el antidoping ¡Ah, caray! ¡Es el brazo! ¡Ah, amén, digo! Nos engañó a todos Como cuando le pedí una suscripción al Playboy Y me trajo la de Walt Disney ¡Lucharon de poder a poder! A dos, a una caída, una caída sin límite de tiempo Capitanes Por un mando Por los misioneros de la muerte Capitán de este lugar triunfador ¡El Tejano! Y como capitán De los consagrados Vaya que estos hombres Conocen el torero de cuatro caminos Como la palma de su mano ¡Ey, el capitán es! ¡El amo del escándalo! ¡Sangre! ¡Chicana! Toma frutas y verduras Bueno pues vámonos Vámonos a esta lucha Lucha de experiencia ¿Quién no recuerda a los misioneros de la muerte? Quien tenga más de 40 años Pues seguramente los vio luchar 35 también 30 Pero... ¡Saludos! ¡Qué luchas aquí contra el perro aguayo! Saludos aquí a don Javier Muñoz de Box y Lucha Él es una persona decente Muy decente No como otro Bueno pues Esto Esto me hace recordar Don Arturo Allá a la salida hay una chiquilla Sí Pero bueno Sí, sí Bueno, ellos no saben ¿Por qué en la salida se pudieran estar en el palco? Oye Pues mira que dio color Ya dieron color El tejano se fue con los misioneros Porque formaba esa tercia Vean el entradón Porque todo mundo está unido en la lucha contra el cáncer Ayudamos a los niños ¿Cuántos años perdidos de Arturo Tardón? ¿Del signo y del negro Navarro? ¿Qué bueno que están en triple de ellos? No, no están en triple de ellos son independientes Son independientes Pero van a venir seguido No, no hay problema Esperemos que sí Porque son luchadores de mucha prosapia Sí señor, sí señor Le piden al brazo que se quite el mameluco El chipiturco Que bien le hace falta a mi nieto Santiago A ver si me lo pueden pasar Cuatro de a cuatro ¡Braso! Uno, 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 uno Es el número uno Bueno, el brazo tiene un agarre con el público Es carismático Muy talentoso Polifacético Lleno de trajes Yo creo que tiene un lugar donde alquilado No, 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 son de él Tiene dos mil quinientos disfraces Exactamente Sí señor Bien lucho Y la toma contra el signo Tiene más trajes que móviles No, no, mira Yo recuerdo la verdad Porque mucho antes de ser Dedicarle esta profesión Bendita profesión De la crónica de la lucha libre Yo venía al torneo de cuatro caminos Porque si algo me gustaba Era ver a los misioneros de la muerte Y por fortuna hoy tengo el privilegio De poder describir Pero estamos hablando de una tercera Y qué decir de chicanas en brazo Y compañía, ¿no? Sí, son dos, uno, los seis Exactamente Puro rudo, puro rudo Dios mío Cómo darte las gracias Por este regalo anticipado Ya, ya, no te pabones No te pabones A ver, ¿dónde hay chiquillas? Seis luchadores Duros Recios Que conocen esto Esto Los secretos de las llaves Y las contra llaves Sí señor Están dando una lección Al César Lo que es el César No ha habido un solo paul Ni nada No me chisques No me chisques Y ahí están, mira Ahí están Corándose como gallos de pelea Mientras que el tejano Y Morgan Que muchas veces Muchas noches Han hecho Causa común Hoy el tejano Demuestra que no olvida Sus orígenes Que no olvida El año vivo Y ahí están Lucha Lucha puramente técnica ¿No compadre? Hasta el momento Se han visto como caballeros Cosas raras en ellas Jesús Que paradójico, ¿verdad? Son rudos Y están dando una lucha técnica Nomás para demostrarles En este lado Más pico chulo Ay mamá Ya no me peguen El ciego y el tejano Bueno pues Que recuerdos De los misioneros de la muerte En este lugar En este local Cuando hicieron de las suyas Luchando contra grandes figuras Entre otros contra grandes De la mano en Huerta Tienen legendarias Esas batallas Ellos de hecho Son culpables Ellos se enfrentaron Al solitario A Wagner A Sandokan ¿Te acuerdas? Sí a Loco En paz descanse Al maestro Al profe Al santo Enfrentaron Wagner padre La jefa de Maja También Por supuesto Sí Vámonos a las cuerdas Dice aquí el tejano Muy bien Buen movimiento Para llevarse a Pirata Pedro Pirata Morgan Cuántos años de luchador Más de 20 años Ya lo acreditan Nada más castigando A Juan el tejano Buena lucha Se espera No se atreva usted A moverse De su aparato receptor Ni se atreva a cambiarle Porque lo que viene A continuación Van a salir chispas Aquí viene el maestro Negro Navarro Que solamente aguarda Va en movimiento Del tejano Mi respeto Señor tejano Pura lucha técnica De jóvenes Mira Negro Navarro Es que no sabes Yo quisiera comprender un poco O meterme en las botas De alguno de ellos El privilegio que es estar En un evento tan importante Con local lleno Y enfrentarse a sus rivales De prosapia Es un Es que te digo Es un privilegio Es algo así Con una excitación Al máximo Mira nada más el negro Le falta pelo Pero le sobra experiencia Es un fortaleza Sí, sí, sí Está muy bien conservado Y ahí viene nada más El castigo a la pierna Cuántas veces Se habrán enfrentado Que ya se conocen aquí Chicana pone el desorden Con ese izquierdazo Chicana puso el desorden Bien, sí Iba todo bien Caray Pero bien Ya empezó Guachachá Quieres seguir la dieta Del rico Guachachá Piquete Y perico Me faltó un poco de lanza Y aguantando el brazo Aguantando el brazo también ¿Qué momentos? ¿Qué momentos esta lucha? Vea usted al brazo Que se aguantó Como Santa Claus Durante 26 luchas Sí Y está fresquecito Ahí estaba sentadito Pues a todos Así le dice a su señora Apáguese el rescate Ya me dice Y ya lleva 28 años de caza Creo que ha vivido dos con ella ¡Ay! El brazo le cae A Tejano Entre el signo Le zumban Está buena esta lucha ¿Por qué? Porque lo que sobre es experiencia Proyectan al signo Contra una de las esquinas Del extradrilátero Va el brazo sobre él El conocedor de lucha libre Sabe Que está viendo A seis megafiguras Para Mexicali Un saludo al promotor Jorge González Que ya pague las garantías Sí De parte del Tejano Que no vuelve a ir Si no trabaja en su juicio No, cargue González Nunca lo veremos Dice Dice el Tejano Dice el Tejano Que no vuelve a ir a Mexicali Hasta que el promotor No pague la fianza O no llévelos Tiene nada más Chicana El zurdo natural Aquí estamos viendo el brazo Bueno En un ritmo Que le conviene perfectamente Al brazo También la sangre chicana Vea este zurdo natural Conectando perfectamente Él sabe que trata De desequilibrar De irlos llevando Poco a poco De ir bajando De condición física Al signo Pero ya se hizo Como decía Arturo La fiesta Este es el pirata Y el público El público Uno le aplauden Otros la buchea Pero venga Venga pirata Dale Dale Llevas prisa Gracias Gracias ¿A qué le vas a qué Jesús? Al que ya no fue a que sea Nunca Qué bonito Más allá que defiendas Una empresa Hay que ver la calidad De la lucha libre Es que los seis la tienen Maroño Pero por eso ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál crees que pueda ganar? No sé Es difícil No puedo Discutir contigo No, no es discutir Simplemente A mí me gusta mucho La tercia de Pirata Morgan En mi brazo Porque es una tercia Que te va Dominando poco a poco Se va apoderando Se va apoderando Te va llevando Te va Que bueno Que bueno Que bueno que sea Así vea el brazo Nuevamente empujando Para su tercia Perfectamente Castigando a Negro Navarro Sabe que Si castigan a Negro Navarro Por ahí se puede cosechar Un triunfo Mira Es que Se conoce el tanto Andrés Jesús Que evidentemente Conforme pasan los minutos Más se acuerdan De las mañas Que ya saben del otro A mí el signo Y Negro Navarro Se equivoca el brazo Y va al signo E ingresa Negro Navarro Y la va a tomar Con el pirata No Prefiere que sea Su punto de referencia El brazo Y lo tiene Ahí lo tiene El negro El brazo Ah caray Y no lo va a soltar Y que no lo suelte Para llevarse esta Vida Usted Tejano lo hace bien Con la silla Fíjate que En el Te voy a dar una sugerencia Que no debería Jesús Pero en la triple L No hay ahí No hay consagrados No hay hombres de experiencia Ahí tienes al negro Al signo Al tecano Con los jóvenes Oficionados de la muerte Sin embargo Son independientes Se portan muy reacios A tener Un contrato establecido Ellos quieren ser Son independientes Quieren ser independientes Y manejar su vida Si algún día Cambia de opinión Ahí te la dejo de tarea Gracias Ya el condenado brazo Empieza a sangrar Y empieza a sangrar En serio Autor de lo mismo El negro navarro Es bárbaro No se midió Y al grito Por el día En que llegaste A mi vida Paloma querida Te puse a sangrar Vámonos Y míralo Sigue Está feliz El negro navarro Porque ya hizo daño Tremenda estampa Nuestro equipo Nos ha dado una toma cercana La sangre que le corre Sobre el rostro Al brazo Símbolo del fragor De esta batalla De lo duro que es Pelear Contra los misioneros De la muerte Y ahí su nombre Sientan aguerridos Por eso el consejo A los niños Jamás imiten a los luchadores Porque ellos saben Lo que hacen Esto tiene 20 años O más Al negro navarro Al signo Y al tejano Les importa poco Con los blasones Del brazo Yo veía venir Una lucha Como tú la describías También Arturo A ras de lona Llaves contra llaves No fue así Aquí la rivalidad Afloró Exactamente Afloró Y se fueron con todo Y no esperaron Los misioneros de la muerte Ellos van con todos Ellos quieren la victoria Aquí en su casa En el toreo De cuatro caminos Por tanto tiempo Y a ver si la consiguen Sería muy pareja Como ya la platicábamos Con Jesús Pero tiene que haber Un ganador O también puede ser empate ¿Por qué no? Saludos a Doña Vicky Herrada Y a Marisela Peña Que están presentes En los grandes eventos Y usted que no votó Por el travieso De parte nuestra Vaya Vaya apuntándose Porque no es buena persona Los demás eran actores No, por el travieso El único original Era el travieso Ay, ay, ay Y este es un original Maraca Que le están poniendo A Chiquina Chicana Brazo, brazo La gente grita Brazo, brazo Y el brazo no se levanta No regresa Pero el brazo no es Para limpiar plata Aquí ya tiene con la doble Nelson A Sangre Chicana Se proyecta Tejano Se lleva el signo Equivocación Vamos a ver si puede capitalizar La Sangre Chicana Horizon Tal perfectamente realizado Por Sangre Chicana Sangre Sangre Chicana Dan el blanco Y acá aparece el brazo Vamos a ver Si le puede hacer daño Al negro Navarro Inteligentemente el brazo Ahí nada más Con su Con el buche Exactamente Pero el público Dividido completamente Y eso me da gusto Bueno pues ahí está La demostración De poder a poder Esta batalla Vive Tejano Buscándole espata plana Pero el Pirata Morgan Es un hueso Durísimo de roer Lo sabemos todo Chicana y Tejano Son los capitales Vámonos Que desducadora Bien ahora la ventaja La tiene Vamos Chicana Vamos El parche en el ojo La pata de palo Y la cara del malo Viejo turban capitán Un barco Que quiere llegar A buen puerto Prudísimo de media suela Porque ya se le desgastó El zapato Porque la otra Ni zapato Quiere Pirata Pirata Alcanza la tercera cuerda Lo tiró Lo tiró el signo Lo tiró Desde fuera del cuadrilátero Esto lo aprovechará El tejano Es la pregunta La respuesta En un momento Ah que foul de chicana No me pareció Me pareció ilegal Le aplicó Lo pezó Chicos de tirantes No hombre No vayas a marcar No hay foul Por favor No hay foul No No Fresero Fresero estás mal de la cabeza Bueno Estás mal de la cabeza Mal de la cabeza Su abuelita Qué mal Qué mal Fresero Ha hecho perder una lucha Jesús Es que el Fresero Es de la triple X No Qué barbaridad La regó el Fresero De todas Bueno Ganadores El signo Negro Navarro Y el tejano Los malvados Misioneros De la muerte Se lleva la victoria Los independientes Que se niegan A reconocer Cualquier jerarquía Cualquier tráfico De influencia Cualquier categoría De otro Solo la de ellos Vale Y el agarrón Es en serio Antes Eran otros tiempos Cuando el tejano Y el pirata Pobre Se llevaban bien Mira Ya fue a sacar El tenedor Con el que le dieron Barranca Ese tejano No tiene llenadero Como dejan Tito en sangre Al brazo Que bárbaro Y se van Tan tranquilos Bueno No tanto Después del faulesote Si hubo faul Hay que reconocerlo Tutocayo Andrés Richardson Metió faul Producto De la desesperación El pirata Dice Yo medio lo vi Y aquí se enoja El pirata Dice Me tiraron Y ustedes tenían que cuidarme Porque me golpearon Con la silla Ahí tiene Este castigo Maldito Desconoce 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 al brazo Y le vuelve a dar Está bien A mi me parece correcto Siempre que pierdas Échale la culpa Al compañero Si así tiene que ser Es que a la hora Del sillazo El brazo Se abrió Se quitó Se abrió la frente No se abrió El guamazo Y el brazo Va buscando Reyerta Contra los Dice por su Por su culpa Ya me partieron Media jefecita Dice Que les pasa Allá Allá afuera Hay cuatro damas Que ya dejaron ¡Ay! Les va a dar abrazo Desconoce al pirata Desconoce a Chicana El negro navarro Dice ¿Qué hago con este timbón? ¡Ay! No lo sé Que lo disfrace De Santa Claus O algo Pues mira Tampoco lo quieren Y también lo desconocen ¡Claro! Tampoco lo quieren Eso no se vale El abrazo Del signo Fue Mera hipocresía Ahí sacando Lo mejor De su repertorio En cuanto a malicia El signo Negro navarro Y el tejano Los misioneros De la muerte La gente Le dice al pirata Y le dice a Chicana Vayan a ayudar Y lo van a esperar Afuera Abajo Perdón Donde terminan Las escaleras Y le siguen Tundiendo Y le siguen Abriendo la frente Lo tratan De levantar Pero se necesita Una grúa Como las inútiles Obras del segundo Piso En el periférico Cállate Que ya van En el cuarto Piso Hijos De su Qué barbaridad Para todos Los que planearon Esa obra ¡Ay juezú! El tenedor Que le sigue Clavando el tejano Sobre la frente Del brazo Esto es increíble Que no haya alguien Que venga a defender Eso es lo que me gusta De la triple L Chicana y pirata Chicana y pirata ¿Qué onda compadre? Pues tuvieron Un desaguisado Les avientan el tenedor Y lejos de utilizarlo Para defender Lo van a agredir ¡Ay! Por traidor Por traidor Por traidor No, no No puede ser pirata ¿Y qué corazón? Ay mamá Sí, por traidor Vámonos Sí, sangre chicana Pirata Es lo justo Créeme usted Que es lo justo ¿Por qué dices Que es justo? Porque una persona Que traiciona Hay que tratarla así Él no traicionó a nadie Sí, se fue con los misioneros Ahí le dieron la espalda A los consagrados Y trató de buscar Un cobijo Con los misioneros Y ve lo que hace Este malévolo Truán Ladrón Pirata Morgan No puede ser No, no, no Es que Es de cárcel esto De veras A mí me gusta Que pasen estas situaciones Para el brazo Porque El que a hierro mata A hierro muere Y mira nada más Sangre chicana dice Ahora voy yo Ahora falto yo Bueno llega Marcos Medina Llega el hijo El tirante Si dice Por favor caballeros Guarden la compostura Si es que alguien La puede guardar Llega el doctor Daza Le trae un gramo De mostaza Mientras vemos Que sucede Nosotros les decimos Regresamos Estamos en Televisa Deportes ¿Qué creen que pasó En su ausencia? Siguieron los golpes Siguieron las maldades De chicana y el pirata Ante la traición Del brazo Está bien Compadre Así se trata Los traidores No, no estoy de acuerdo Mejor No estoy de acuerdo Absolutamente Mira ahí El golpe que le da chicana Al negro navarro Con eso Tejían su victoria Sin embargo Mi querido Andrés Insisto Lo que le hacen al brazo Sus compañeros Y sus enemigos No es de hombres Es el sufrimiento del brazo Compañeros Es de hombres Un compañero no traiciona Claro, claro Es como si le digo a Andrés Que vaya Con Paco el pirata Oye Pero sabes que Parte todo este problema Cuando el pirata Agrede al brazo Y lo culpa de la derrota Arturo Es injusto Porque la derrota Es de los tres consagrados Todo lo que haga Paco el pirata Es traición Es Es traición Jesús Tienen razón Tienen razón No, no, no Bien por chicana Bien por Pedro El cruel Mira, podrá ser muy malo Pero así se hubiera puesto Con los misioneros de la muerte ¿Por qué con su propio compañero? Pero ¿Quién echó a perder Todo el brazo, compadre? No, la culpa es de los tres, Arturo ¿Por qué de los tres? Por haber nacido Y por haber presentado Este espectáculo aquí No, pues sí Porque los tres lucharon, Andrés Está bien que lo tundan Bien, Pedro Bien, Andrés Gracias Bien, Jesús No, no Está mal Repruebo Y levanto mi más enérgica Que no está mal Le han de faltar como dos minutos Al brazo Pero ni hablar Así sucede Hay un jueves muy especial En Estados Unidos El día de acción El día de acción ¿De qué? De nada Perdona un pavo Mira, aquí empieza todo Ahí está El zafarracho Ahí está Ahí está la equivocación ¿Por qué pierden? Mirá Y luego se queja el brazo ¿Para qué se equivoca? Pasado ¿Para qué se equivoca? Arturo, entiendan que fue una circunstancia El brazo no le quería pegar a Pirata Morgan Le quería pegar a Juan El Tejano Que se quita Y es una circunstancia ¿Por qué el revanchismo? ¿Por qué culpar a alguien que no tiene del todo la culpa? ¿Cómo no? Del todo no Si no agarra la silla Si no se presenta Si no hubiera luchado No hubiera pasado esto No, no, no Son sumamente radicales en su juicio, compañeros Esto no es correcto La actitud del pirata ¿Cómo? Corresponde a alguien que está sumamente ¿Cómo luchadores independientes vienen a toserte en tu casa? ¿Cómo hay luchadores que te pueden venir a decir Así se hacen las cosas? Entonces, Jesús, perdón, merecido lo tiene Y ahí está ¿Por qué lo van siguiendo? Yo aquí es como el tío Ricardo para nada Exactamente ¿Y sabes qué? Lo que es lo peor Que no se la va a acabar Y esto no va a quedar ahí No, no, no Va a buscar venganza del brazo Estoy seguro Sí, y es una equivocación Venganza de dónde si nadie lo quiere Pero, oye Es un... Aquí este foul ¿Por qué no le golpeó el pirata a Chicana Cuando golpea al tejano? Son misterios sin resolver Porque él le pega un rival Exactamente No le pega un compañero Pero antes fue su compañero el tejano, Arturo Vamos a... Continuar Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores